...y en ese sentido estamos contentos de haber hecho un espacio de unidad popular bastante fuerte y con muchas participaciones, muchas con empresas distintas. Es verdad que hemos tenido conversaciones y que nos hubiera gustado quizás abarcar aún más, pero entendemos que cuando se trata de partidos políticos, de organizaciones con una trayectoria y una estructura orgánica interna, pues existen también unas limitaciones y respetamos mucho las decisiones que en este caso Esquerroquida o otras organizaciones hayan definido.